¿Cuál es el anillo de la usabilidad? De operabilidad, comprensibilidad y robustez. La perceptibilidad dice, las normas lo que intenta es que, igual que en edificación hay unas normas para establecer determinados tipos de construcciones, de requisitos, ¿no? Que cuando se diseña un producto digital se cumplan estos cuatro principios. De perceptibilidad hablan en el sentido de que cualquier persona pueda recibir la información por diferentes tipos de sentidos, no sea solo por uno. La operabilidad, pues que cualquier persona también pueda interactuar con el soporte digital con cualquier tipo de recurso, que sea con la voz, con el teclado, con la webcam, con cualquier tipo de... La comprensibilidad, pues que el texto, es decir, la información que se facilite sea comprensible por esa persona. Es decir, que sea un texto que esté de acuerdo con los niveles que pueda tener diferentes tipos de personas. Ahí hablaríamos del tema de la lectura fácil. Supongo que otros temas que también había hablado a lo largo del curso, ¿no? Y robustez hace referencia a que, como sabemos que la información se accede de diferentes tipos de dispositivos, lo mismo puede ser un móvil, que puede ser un ordenador, pues que para cualquier tipo de dispositivo sea robusto en el sentido de que sea estable y se pueda interactuar con él sin ningún tipo de problema. Y todo esto tiene bastante que ver con lo que hablamos al principio, la perceptibilidad, con la parte que comentamos del dispositivo, de la facilidad de que a través de diferentes sentidos podamos interactuar, la operabilidad en el sentido de que pueda ser accesible a través del teclado o cualquier tipo de dispositivo, comprensible y robusto, ¿no? Vale, y aquí tengo yo una pregunta. La pregunta es, ¿quién es el ciego más querido por los diseñadores de páginas web? Bueno, estoy entregando unas hojitas, ¿no?, que vienen así. No sé si lo han hecho alguna vez esto. Nunca, lo han hecho de todo menos esto. Os faltaba esto. Sí. Me parece una herramienta interesante, que es el Plickers, hay como 40 o una cosa así. Y es un sistema que sirve para, gratuito, que sirve para recoger la opinión de los grupos. Y muchas veces sabemos que cuando tenemos alumnos muy diversos, alumnos que además tienen una autoestima muy baja, es a veces muy difícil que trabajen y os muestren sus opiniones porque nos quieren que los ridiculicen. Aunque hagamos recomendaciones que los chicos con dificultades de lectoescritura o de islésicos no lean en voz alta delante de los compañeros, o evitamos muchas situaciones en las cuales ellos se pueden sentir muy incómodos. Me parece interesante traer el Plickers por la facilidad que tiene, precisamente, para recoger las opiniones sin que cada uno se singularice, ¿no?, para que la opinión de cada uno queda registrada por el docente, pero no queda registrada por el resto de los compañeros. Entonces, lo que tenéis delante es un código, ¿no? Arriba viene un, bueno, depende de donde esté, viene un número, el mío tiene 38. Si veréis, los números aparecen muy pequeños. Supongo que alguno ya pensará, bueno, es que no tenía tono en la impresora o no hay números más grandes. ¿Veis el número? Sí, ¿no? Sí, sí. El que el número aparezca pequeño es porque no se quiere que sea un compañero al lado, el compañero vea tu número. Y luego hay unas letras A, B, C y D, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis las letras? Entonces, el proceso es sencillo y si lo queréis utilizar en vuestro aula, creo que podéis obtener muy buenos resultados. Entonces, se lanza una pregunta, por ejemplo esta, ¿no? ¿Quién es el ciego más querido por los diseñadores de páginas web? Le doy al clic. Ah, bueno, en el móvil no tengo el wifi. Hace falta un móvil nada más, el móvil del profesor. ¿Quién me puede introducir para acá ver? Yo lo dejo para que se vea. Gracias. 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 Bueno, pues ya tengo aquí el profesor, quien aquí pongo aquí a Coruña. En el móvil tengo también la conexión, que me lo he bajado la aplicación, a Flickers. Busco a Coruña. ¿Se ve la pregunta? ¿Quién es el ciego más querido por los diseñadores de páginas web? Entonces, simplemente lo que se necesita es una aplicación que está aquí en el móvil, ¿no? Y luego en la página web. Se lanza la pregunta, a cada alumno le hemos dado una hojita, siento a los que no hayáis recibido ninguna porque no he hecho, parece suficiente, el número de copias, ¿no? Entonces, se le plantea una pregunta, ¿no? Pues Stevie Wonder, Ken Coolers, que era una persona ciega que trabajó en la NASA mucho tiempo por el tema de extraterrestres y cosas de estas. Hay una película Contact, no sé si la habéis visto, que está basada en su vida. Entonces, tenemos la pregunta, si pensáis que es el A, pues ponéis en la parte superior de la pregunta que tenéis, ponéis la letra A, lo ponéis así, que se vea la A. Si pensáis que es la B, pues ponéis en la parte superior la B. Entonces, lo levantáis, así, y yo ahora con mi móvil lo paso y se irá reflejando. Más o menos, no sé si hay suficiente luz. Se va abriendo en la pantalla. Se va abriendo, mamá, mía. Es fijado que es forma más simpática de recoger la información. Nosotros le podemos dar a cada uno. al alumno una sola hojita de esta, que la podemos plastificar, la podemos tener en clase plastificada, de tal forma que cuando vayamos a hacer este tipo de encuestas, de preguntas, pues la hacemos. El profesor, cuando ha ido pasando esto, ha visto quién ha contestado bien y quién ha contestado mal, pero los alumnos no lo saben. Ellos simplemente saben esto que lo tiene el mismo alumno, el mismo profesor. Sé que faltan algunos, pero bueno, aquí simplemente ya le daríamos a… nos dice, nos da resultados. La A no la ha contestado nadie, la B, 9, 6, 5. Ha estado reñido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ya se puede buscar ya el pretexto ya para introducir una información. La ventaja, yo pienso, en el campo de la inclusión es muy importante por la discreción que permite recoger información, no solo saber cada alumno en qué necesita reforzarse, porque igual que puede ser esto, puede ser de otro tipo de materia. Y yo, individualmente, sé que alumno, pues necesita, porque tiene un histórico de cada alumno, sé que alumno puede necesitar un refuerzo, puede necesitar mayor atención, ¿no? Lo que se llama la analítica de resultados. Estaréis nerviosos, ¿no?, por saber quién… No podéis vivir, supongo. Respirar hondo. Google. He traído también este tema. Yo, todo lo que hago, procuro tener una intención, ¿no? No lo hago por azar. A veces, si tenéis compañeros que diseñan páginas web, o vosotros mismos diseñáis páginas web, porque por ahí puse una… Bueno, hace poco puse una frase que, vamos, claro, uno escribe tonterías y alguna te gusta. Y era, igual que la informática ya no es cosa de los informáticos, que yo creo que es así, ya la informática no es cosa de los informáticos, ya todos somos un poquito informáticos. Lo mismo que todos somos un poco banqueros, ¿no? Hacemos las transferencias bancarias, hacemos todo el trabajo. Santander está muy contento por eso. Igual que ocurre eso, en el tema de la discapacidad yo creo que tiene que pasar algo parecido también. Es decir, la discapacidad es tan importante que no es cosa de los especialistas, sino que es cosa de todos también. Entonces, la misma idea de la informática me gustaba con la discapacidad. Entonces, si tenéis compañeros que están diseñando páginas web y le explicáis esto de la accesibilidad, de las normas WACA, de las pautas de accesibilidad, todas estas normas, y no hace ni caso, podéis decirle, ¿sabéis cuál es el ciego más valorado por los diseñadores auténticos de páginas web? Google. ¿Por qué? Porque Google es un motor de búsqueda que es ciego, por eso no he puesto personas ciegas, he puesto ciego nada más. Es un buscador que no ve lo que está haciendo, simplemente trabaja por campo semántico y por estructura jerárquica de la información. Entonces, si consigue que cumpla esas cuatro normas, la posición de esa página web es muy alta con respecto a otra que no cumpla esas normas. Entonces, si se hacen de acuerdo con esas normas, es más fácil obtener mejor posición. Entonces, le explicáis un poquito esto y a lo mejor a los gráficos le pone textos para que tenga una redundancia. La accesibilidad de los textos también, la complejidad de los textos, hay cosas que se pueden explicar de forma muy sencilla, el tamaño, el tipo de letra, en fin, todos esos tipos de caracteres. El siguiente avance, cuando hablamos ya de usabilidad, ya digo, entre usabilidad y accesibilidad, hablaríamos del diseño universal para el aprendizaje, que sería como otro punto más. Antes hablamos del diseño universal como una cosa puramente casi técnica, he mostrado más cosas desde el punto de vista motriz, también desde el punto de vista visual, también es muy importante, y desde el punto de vista cognitivo. El siguiente paso sería el trabajo del diseño universal para el aprendizaje, que lo potencia en Estados Unidos el CAS, y se basa, aparte de todos los textos que podáis encontrar, como en tres pilares básicos. Que hay múltiples medios de presentación, es decir, que la información para el docente y a la hora de trabajar con alumnos o con necesidades específicas de apoyo educativo, pero en general. Y en este tema de presentación, pues yo he traído aquí un pequeño ejemplo, que son la realidad aumentada, los libros, ¿no?, que son con realidad aumentada. Este de la colección Andini, no sé si lo conocéis, fijaros qué forma de presentar la información, ¿quién no lee un cuento así, no? El chico que dice que nos quiere leer, que no le gusta, que nos quiere prestar atención, pues le presentamos un cuento de este tipo. Por los que no lo conozcan, lo que tiene arriba es un código, este de aquí arriba, este código de aquí, lo lee la cámara web y lo que hace es reproducirlo. Y entonces le vas leyendo el cuento, el texto, y de vez en cuando le pones el ordenador y le vas pasando las páginas y aparecen este tipo de elementos. Es Andini, si alguien está interesado en algo de esto, pues después me lo dice y yo le doy la dirección. Bueno, entonces hablar de múltiple presentación me parecía que este podía ser un buen ejemplo. Si hablamos de expresión, es decir, las personas tenemos diferentes formas de expresarnos, diferentes formas de expresarnos, entonces lo que debemos de intentar, o al menos es aprovechando la informática, aprovechando los programas informáticos, que cada uno se exprese de acuerdo con sus capacidades. No hay una forma solamente del papel y el lápiz y escribir o el teclado y escribir un texto, hay otra forma. Entonces este programa Inspiration se llama, que es un programa para hacer mapas conceptuales, no necesita internet, porque sabemos las dificultades que hay internet, no ya en otros países, sino también en España, las dificultades que tienen los colegios, las escuelas, antes hablaba en la hora de la almuerza, no es fácil conseguir internet rápido en las escuelas. Entonces este no necesita, y aquí he puesto este ejemplo de qué quiero hacer de mayor, leo un poquito el texto por si no se ve bien desde lejos, y fijaros qué interesantes estos programas, nos permite empezar con una pregunta, que quiero ser de mayor, de ahí se van abriendo unos globos, en una oficina, conforme se van abriendo los globos, en esa información, imaginaos cuando tenemos un chico, le decimos, a ver, cuéntanos, ¿qué hiciste este fin de semana? El que no le gusta escribir, más que no le gusta, que no le motiva escribir, busca cualquier excusa o no nos hace ni caso. Ahora, si le decimos, cuéntanos lo que ha hecho este fin de semana, pero con dibujos, cuéntanos con fotos, ya estamos cambiando, es decir, estamos empezando la expresión de su historia interior, pero la estamos haciendo de otra forma diferente. Entonces este programa, por ejemplo, el Inspiration, que a mí personalmente me gusta mucho, empezamos de esta manera, porque nos permite incluir notas también, y permite también incluir vídeos, es decir, que tratar diferentes formas para presentar la información. Y luego, de las cosas mejores que tienen es, si le damos a la parte superior que pone transferir, lo que hace esa información que hemos mostrado, de una forma gráfica, de una forma con dibujos, con imágenes, nos la transfiere a Word, al procesado de texto. Es decir, nos lo transfiere en otro lenguaje, en otro sistema simbólico de representación, mucho más formal, mucho más acostumbrado al profesor. Entonces, arriba aparece lo que él ha escrito, y abajo aparece la estructura, lo que ha escrito mediante los diferentes gráficos, y ahí ya puede escribir lo que quiere. Entonces, me parece un ejemplo interesante a la hora de hablar del diseño universal para el aprendizaje. ¿Y en cuanto a la motivación? Bueno, esto es un... No sé qué pensáis de esta frase en... Si... ¿Qué pensáis de esta frase? Vamos, va a seguir hablando y tal, pero si queréis, simplemente con la frase es suficiente. Despago García, que es un profesor de las Islas Canarias, muy entusiasta de la Flipper Cloud, de la clase inversa, y el otro es su alumno, Eros, y dijo esa frase. ¿Qué pensáis de esa frase? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Los mejores profesores están en el aula? Claro, tiene el profesor al lado, ¿no? También. Y las mejores lecciones están en YouTube. Yo creo que bastantes coincidimos con eso, ¿no? A la hora de explicar algo, es muy difícil sustituir, digamos, a un recurso que sea multisensorial y además que esté tan cercano a él. Después hablaremos del tema de la clase invertida o de la clase inversa. A mí me parece una definición que me gustaba. Entonces, aunque no hay sonido, es la conversación que tiene entre el profesor y el alumno y le explica el por qué dice esa frase. Luego, dentro de lo que es la usabilidad hay una serie de recursos, igual que puse alrededor de la accesibilidad una serie de recursos que van muy asociados a la parte física, a la parte visual. Por ejemplo, el Inflex, este nos permite, cuando escribimos un texto, nos dice, digamos, la complejidad que tiene ese texto. Y lo podemos mejorar para que sea más accesible, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. El Active Presente, aquí he traído una experiencia de un centro de Buenos Aires, Osvaldo Lagasca, creo que se llama, de Chicos Sordos, que trabaja con el Active Presente, que es un programa que sirve, digamos, para poner, quizá de los más accesibles, por supuesto, que todo es gratuito y nos permite poner subtitulado, audiodescripción, es una maravilla de programa. Entonces, en esta escuela, en este centro, trabajan, como estáis viendo, forman equipo y en este caso es una fábula, ¿no?, del Rey y el León. Entonces, el chico sordo la va mostrando y van coordinando, o sea, primero está grabado, ¿no?, y luego le van añadiendo la diferente tipo de información. Entonces, es una forma de acercarse al aprendizaje de la lengua de signos y también incluyendo material digital, mejorando las competencias digitales. Este es un programa interesante. Aquí he puesto otro también, con Active Presente. Aquí lo que se trata ya de ofrecer la información, hablamos del diseño universal para el aprendizaje, ¿no?, de forma auditiva, con la canción, de forma en castellano y de forma en pictograma, de tal manera que estamos uniendo diferentes tipos de información, de tal forma que aquella persona que tenga algún tipo de dificultad para percibirlo con algún tipo de sentido o de comprensión sea capaz, digamos, por alguno de estos canales. Sería lo que se llama así, trazado como una especie de puente cognitivo, ¿no?, aprovechando de sus potencialidades, de la parte más fuerte que tenga esa persona y a partir de esas capacidades que tenga, lo que tenga más fuerte, y trazando hasta donde podamos llegar, ¿no?, a partir de esas capacidades que tenga que ser